Yo le pido a todos los hombres y mujeres que tienen responsabilidades institucionales y que se sienten identificados con nuestras políticas, con este proyecto que nació el 25 de mayo del año 2003, que dejemos de lado las cuestiones menores, las cosas que se publican que muchas veces tienen poco que ver con lo que realmente pasa y que solamente están impulsando y queriendo que otro salga a contestar para ver de qué manera se puede poner palos en la rueda. Yo les pido a todos mayor inteligencia. También quiero dirigirme a todos los dirigentes de mi país que no pertenecen a mi partido, que tienen representaciones sectoriales, empresariales, porque yo creo que esta convocatoria a trabajar por una Argentina diferente es el punto de unidad para superar diferencias sin perder la identidad. Nadie pierde la identidad ni su historia si colabora y coopera con lo que la sociedad democráticamente elige para construir un país mejor y una sociedad con mayor solidaridad, con mayor inclusión, con mayor democracia, con mayor pluralidad. Esta también es una convocatoria a todos, a esa unidad nacional que siempre nos fue negada en nuestros 200 años de historia y en la que yo cifro también una de las claves del fracaso argentino. Y creo sinceramente también que uno de los logros más importantes, lo recordábamos ayer junto al Gobernador de Entre Ríos en Gualeguaychú, es precisamente la decisión definitiva de pertenecer como país a esta América del Sur y de tomar las decisiones en conjunto con nuestros vecinos, compañeros y amigos de la América del Sur. Esta es nuestra tierra, este es nuestro país, aquí pertenecemos, somos gente del Mercosur, gente de la UNASUR. Esta es la región rica en alimentos, en agua, nuestros recursos naturales que vamos a defender con integración. Con integración, las cosas que me han pasado me obligan a abrirme cada vez más, a tender la mano, a ayudar a que la gente se entienda y en donde haya diferencia superarlas hablando, discutiendo, debatiendo. Sé que no es fácil porque hay intereses obviamente, los sectores tienen siempre intereses, pero lo importante es que cada uno de esos sectores, cada uno de esos espacios que defienden sus derechos y que es normal que así sea, en toda sociedad pasa lo mismo, comprendan que esta Argentina es Presidenta de los 40 millones de argentinos y tiene que articular los intereses para los 40 millones de argentinos. Eso sí, que también tengan claro que siempre va a ser con políticas de inclusión social y de defensa de los sectores más vulnerables porque esta no es una lucha de imparciales, yo no soy neutral, yo voy a estar siempre del lado del combate contra desigualdad por más libertad, por más democracia, por más derechos humanos, por más pluralidad, por esta Argentina que hemos logrado construir con tanto esfuerzo y por la que él dio su vida. Argentina se lo merecen los 40 millones de argentinos, se lo merecen los que ya no están, se lo merece él y se lo merece nuestra propia historia. Gracias Argentina, muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias mi amor, gracias, los quiero mucho, los quiero mucho a todos. Fuerza Argentina, vamos por más patria, por más libertad y por más igualdad. Gracias.